Desde las hermosas cumbres de Jayaque para El Salvador y el Mundo, tu canal musical Cuerdas Salvadoreñas. Así te lloro, rayando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol y a tu corazón. Te muero por ti, yo he ido sin ti y me abro con el mundo, tú estás aquí, rayando a vos. Mamita, papá, no pega ahí, papá. Esa va a quedar como una de solo, ¿no? Un solito, un solo. Bueno, ya después de esta intervención de Don Elmer con una de humana, nos vamos con una pésima del pasado. Queremos saludar a la familia Monterrosa, ¿eh, verdad? Sí, Monterrosa. ¿A quién vas a saludar ahí? A la familia Monterrosa, ¿eh? Pero... A Don Bolín, a Nia Jodi. ¿Y cómo se llama? Luis. Luis. El otro Luis. El otro Luis. Y todos los Luises, papá. Todos los Luises y a todos los suscriptores. Ok. Y los amigos de Facebook también, por ahí están. Siempre pendientes de nuestros videos. Queremos comentarles que uno de los integrantes ahí, guitarrista o bajista. ¿No lo dejaron venir, bandero? No, ahí está castigado. Después de grabar esa canción pésima de... ¿Cómo se llama? El último beso. El último beso. ¿No lo dejaron venir? Después que dio el último beso. El último beso. El último beso. El último beso. Así que nos vamos con esta sugerencia que nos hicieron en ese entonces. Hace tres años, tres días. ¿Los vemos? Vamos. ¿Cómo se llama? Como un lobo. Como un lobo. Como lobo. Como un lobo. Amado. oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!